Música Ay, agoniza dentro del pecho una ilusión Ando buscando en otros brazos un corazón Un solo nombre llevo en mis labios todo es sufrir Busco un alivio y algún aliento para vivir Tú te quedaste adentro de mi pensamiento Y ya no te vas Oh, esa voz de arrullo Es solo un mormonio que no volverá Ah, papá Música El bello ramo que en las mañanas yo te mandé Un viento helado se lo ha llevado todo perdí Tú te quedaste adentro de mi pensamiento Y ya no te vas Oh, esa voz de arrullo Es solo un mormonio que no volverá Oh, esa voz de arrullo Es solo un mormonio que no volverá